Miento, si digo que lo siento, que todo lo que pasó, pasó. Tengo tan frescos los recuerdos, que aún tiemblo si pienso en tu hilo. Yo ya no sé, solo en el que está mal, es verdad, que es de los demás. Ven a ver, con esto yo soñaré, es verdad, que es de los demás. Miento cuando digo que puedo mirarte con ojos de cristal. ¿Por qué las cosas sin quererlo, como una aguja pila de metal? Yo ya no sé, solo en el que está mal, es verdad, que es de los demás. Es una vez, con esto yo soñaré, es verdad, que no soy tu realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!